Ya me dijeron que tú hablabas de mí, que tanto buscas conmigo, que hasta me tienes por el piso y no sé por qué. Y la mierda que tú hablabas de mí, delante no traje conmigo, que tú me quedo tranquilo, así que vente con él. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la sueño a mi padre, que tú sé que no lo saques que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la sueño a mi padre, que tú sé que no lo saques que ahí lo deje. Pero tú sabes la verdad, es que te pone contenta, habla lo que quiera que te manda tu aparenta. Tú tanto guía que te da, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta. Yo soy el que te hace los trucitos que te gustan, tus amigas me ven aquí rápido y me gustan. Viste como él te aportó y se te viste, tú te la jugaste, te volviste y perdiste. No te lo hizo bien, bien, tu amiga me contó, que en tu vida no hace falta un hombre como yo. Y yo lo que te di, y a pasar del tiempo no puedes vivir sin mí. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la sueño a mi padre, que tú sé que no lo saques que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la sueño a mi padre, que te dice que no lo saques que ahí lo deje. Tengo una noticia pa' ti, tampoco que pillarte, voy a ponerla de perfil, pa' que todo el mundo se entere que anoche tú estuviste conmigo. Yo dándote el castigo, esta noche vuelvo y sigo. Pa' que sienta el luz, es que mi gente brilla, vela, como te lo bajo cuando sienta el luz. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la sueño a mi padre, que tú sé que no lo saques que ahí lo deje. Tú sabes que nosotros no estamos jugando. M116 Papi, tú nos estábamos como los que estamos, como el banditón, para mí. Arriba, soy loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.